¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como ustedes ya saben, esta semana comienza la semana del libro y yo hoy les traigo un libro muy entretenido. Se llama El tigre y el ratón, de Keiko Casa. ¿Lo escuchamos? El tigre y el ratón, Keiko Casa. Soy un ratón, un ratoncito muy pequeño. Tigre, en cambio, es un tipo muy grande y fuerte. Somos muy buenos amigos. Aún así, tenemos un pequeño problema. Cada vez que jugábamos a los vaqueros, tigre hacía de bueno y yo hacía de malo. Tigre decía, el bueno siempre le gana al malo. ¿Qué podía hacer? Yo tan solo era un ratón muy pequeño. Cada vez que tigre y yo compartíamos un bizcocho, tigre cortaba su pedazo mucho más grande que el mío. Tigre decía, qué bueno es compartir, ¿verdad? ¿Qué podía decir? Yo tan solo era un ratón muy pequeño. Cada vez que veía una flor que le gustaba mucho, me mandaba a recogerla. Entonces tigre decía, ¿no es acaso hermosa la naturaleza? ¿Qué podía decir? Yo tan solo era un ratón muy pequeño. Un día construí un castillo muy grande, más grande que jamás hubiera construido. Mira, tigre, lo llamé emocionado. Y tigre dijo, buen trabajo. Luego, saltó en el aire y destruyó mi castillo de un puntapié. Excelente, tigre, grité. Ya no eres mi amigo. Es posible que yo sea un ratón muy pequeño, pero tú eres un grandulón muy malvado. Estaba furioso y triste, pero sobre todo estaba asustado. Jamás le había gritado a tigre. Cuando tigre me encontró, mi corazón se paralizó. Pensé que me daría un puntapié de la misma manera como se lo había dado a mi castillo. Vete, tigre. No te tengo miedo. Déjame en paz, grité. Sin embargo, tigre no había venido a pegarme. Había reconstruido mi castillo y tan solo quería mostrármelo. Acepté ir a verlo, pero antes de hacerlo le dije, aún así, no soy tu amigo. Tigre me preguntó después si quería jugar a los vaqueros. Dijo que yo haría de bueno y que él haría de malo. Yo acepté. Sin embargo, le dije, aún así, no soy tu amigo. Luego, tigre me preguntó si quería que comiéramos un bizcocho. Yo acepté. Sin embargo, le dije que aún no era su amigo. Finalmente, tigre me preguntó si quería una flor. Yo le enseñé una y tigre, muy valientemente, decidió ir por ella. Es posible, tan solo posible, que vuelva a ser tu amigo. Le dije a tigre y él sonrió. Desde entonces, nos llevamos muy bien. Nos turnamos para todo y repartimos los bizcochos por la mitad. Pero aún así, tenemos un problema. Un compañero de barrio. ¡Guau! Había llegado un nuevo compañero. Espero que este cuento les haya gustado. A mí me encanta. Y espero que ustedes también estén leyendo mucho en la casa. Besitos. ¡Adiós!